Este dice, mira, ¿cuánto tarda la luz del sol en llegar a Plutón? Llegate al sol a Plutón, 5,914 por 10 elevado a 6. ¿Qué? ¿Metros, no? Kilómetros. ¿Kilómetros? Sí. Si la luz va a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿qué no? Sí. O paso estos metros o paso estos kilómetros. No, pasan los kilómetros. ¿Esto kilómetro? Sería poniéndolo más chico el tren, ¿no? Claro. Entonces serían 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cuánto tarda la luz? El tren tiene que ponerlo de 0,2. Y no, lo he puesto aquí, pero lo he puesto de las dos maneras. ¿Cuál es el problema? A veces. Entonces, la velocidad del espacio partido de tiempo. ¿Qué quiero calcular? El tiempo, ¿no? El tiempo del espacio partido de la velocidad. Entonces, habría que dividir lo que hay de aquí a Plutón, de los planetas, entre la velocidad. ¿Pero es que un 0 lleva 15? No. Ah, pero ponen la puerta. No sé, ¿no? Ajá. No. 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 Esto es mentira ella. ¿Cuánto es la distancia de aquí a Plutón? Dice distancia del sol a Plutón 5,914 por 10 elevado a 6. ¿Cómo ves? Por otro me pone, yo me sé. Míralo, Leró. Es que, profesor, yo creo que la has hecho más en pasados kilómetros. No. ¿Kilómetros? Esto no tengo pasados kilómetros. Para que me dé seguro. Es que se supone cuando está positivo el puente, ¿no? Está bien, está bien, ya está. Así es. No, 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 está bien. No. Gracias.